Gracias por continuar con nosotros, seguimos con mucha más información. La encuesta de condiciones de vida dio como resultado un aumento de pobreza en la población guatemalteca. En comparación al 2006 cuando sí se dio una baja. ...mínimo necesario para cubrir una canasta básica que permita satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. Para los guatemaltecos esa teoría es desalentadora por los resultados de la encuesta de condiciones de vida 2014. Un resultado de 59.3% de pobreza. Este dato si lo comparamos con el año 2006, en el año 2006 era 51.2%. Entre 2006 y 2014 entonces observamos un aumento de la pobreza de 51.2% a 59.3%. No es algo positivo para el país, pero es importante entender que la gran mayoría de este aumento se debe a que los precios de los alimentos han aumentado. Los 8.1 puntos de diferencia significa que hay 9.369.000 guatemaltecos pobres de los 15.8 millones de guatemaltecos. El 40% de la población más pobre ha mantenido su nivel de ingresos. El cambio fue en la clase menos pobre. En la clase media, por ejemplo, vemos reducciones en sus niveles de consumo y la clase más alta también en reducciones importantes en sus niveles de consumo. Normalmente esto se asocia con crisis internacionales, donde la clase que está más conectada a la economía es la que sufre más cuando hay una crisis internacional. En el 2006 los pobres eran 6.656.000 de una población de 13.000.000 de guatemaltecos. En ese año se redujo la pobreza 5.2%. En ese año 676.000 guatemaltecos salieron de la pobreza. La diferencia entre el año 2000 de pobres eran de 300.000, pero en el 2014 la diferencia fue de 2.715.000. Con los resultados de esta encuesta se analizará cuáles son sus efectos y qué ha llevado a la población a la pobreza. Es un periodo del 2006 al 2014, son ocho años. Entonces varias cosas pudieron haber ocurrido en el medio y todavía no hemos hecho los análisis respectivos para poder dar una respuesta satisfactoria. La ministra de Desarrollo dijo que el aumento de la pobreza es una preocupación como ciudadana y funcionaria. Y señaló que entre sus objetivos está el reducir los índices de pobreza. Lamentamos mucho que la operatización anterior la haya politizado. Y yo sigo haciendo énfasis en eso porque el daño que le hicieron al país. Profundamente desde el cacerío hasta lo que es el ministerio, el despacho. Si lo vemos desde la parte territorial, desde el cacerío hasta la capital. Por eso es importante sanear esa ejecución y generar una observación de política social del gobierno índico. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Y hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, el Procurador de los Derechos dijo que este es uno de los principales retos para el próximo gobierno. Ya que no son respetados y los más vulnerables son los niños, mujeres y guatemaltecos de escasos recursos. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una serie de eventos para informar a la población sobre los derechos que posee e invitarlos a denunciar si no son respetados. El Procurador resaltó que la corrupción afecta al incumplimiento de los derechos debido al desvío de fondos en las diferentes carteras. El hecho de que uno de cada dos niños nazca con desnutrición crónica. Así es que como institución del Procurador haremos un estricto cumplimiento y fiscalización a los programas, al programa independiente de si le cambian el nombre o no, pero que tiene que ver con la desnutrición, el pacto de hambre cero. Y el tema de acceso a la información también creo que es importante porque el desvío de los recursos, la corrupción debilita el respeto y el funcionamiento de las entidades para garantizar los derechos humanos. En cuanto a los derechos de niñas y adolescentes, el principal desafío para el gobierno de Jimmy Morales será reducir la cifra de niños que trabajan para ayudar en sus hogares. Según datos de la UNICEF, son más de 700 mil. Son muchos los niños y niñas que están trabajando muy temprana edad cuando ellos deberían de estar disfrutando de su niñez. Hacer un llamado al garante, en este caso al Estado de Guatemala, a Braia, al próximo gobierno para que realmente ponga atención a la niñez guatemalteca. El Estado deberá fortalecer el acceso a la educación para que más niños tengan acceso a ella. Por una Guatemala en paz, Lourdes Batres y Luis Acchelo. Y para la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, el próximo gobierno deberá enfrentar diversos retos en temas de derechos humanos, ya que el Estado aún es débil y no ha sido posible implementar planes concretos por la falta de políticas que respondan a las demandas ciudadanas. Las carencias son fundamentalmente que el Estado es muy débil, tiene una dificultad en implementar algunas políticas públicas. Hay que fortalecer el Estado porque, de lo contrario, digamos, la atención que va a la población es más desposeída, pues ¿quién la va a hacer? No, digamos, todas las iniciativas de caridad, de ofrecimiento son muy buenas, se alaban y se reconocen, pero realmente hay una responsabilidad del Estado de implementar políticas que respondan a la demanda ciudadana. Fueron así las marchas demandando los derechos, yo creo que esa carencia se puede superar dando respuesta a esa demanda ciudadana. Por otro lado, la Cámara de Industria, miembro de la Cámara de Comercio Internacional en el Día del Combate a la Corrupción, resaltó los logros, pero exhortó a seguir trabajando. Miguel Salay con la nota. El presidente de la Cámara de Industria destacó la importancia de la persecución a la corrupción en el país, no solo en el ámbito público, sino en el privado. Así es que reconocemos los altos niveles de corrupción en nuestra región, el alto costo que la corrupción significa y representa para los países latinoamericanos, y por otro lado, que aún faltan acciones concretas, aún más concretas tal vez, para combatir la corrupción de frente. Por lo tanto, hemos declarado rechazar todo acto de corrupción, ya sea desde el sector público o desde el sector privado, de cualquier actor de la sociedad. También resaltó la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No obstante, dejó en claro que hay que seguir trabajando para erradicar la corrupción. Se refirió también a la importancia de la ciudadanía para procurar los cambios en el sistema. Creemos que se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado bastante, pero aún falta mucho camino por recorrer. Tenemos que aún generar una cultura de denuncia mucho más fuerte. El guatemalteco tiene que aprender a denunciar sin temor. Es importante fortalecer también el sistema de justicia, no únicamente el organismo judicial, sino que el Ministerio Público, el organismo judicial, el INACIF, por mencionar algunas instituciones. Cepeda es enfático en recalcar que no se debe crear más impuestos para financiar la justicia del país. Y que en lugar de ello, se debe eficientar el tributo de los guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y vamos a cambiar el tema porque en Jutiapa fue capturado Carlos Antonio Cuellar Trabanino, cuando producía y reproducía pornografía infantil. El operativo se realizó en Asunción Mita, en donde también se decomisaron varios materiales pornográficos. Agentes del FBI y agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala practicaron allanamientos en la colonia Los Prados del municipio de Asunción Mita, Jutiapa, para capturar al docente Carlos Antonio Cuellar Trabanino, 25 años, sindicado de producción y reproducción de pornografía infantil. Dicha investigación viene desde 21 países en los cuales también se han estado realizando allanamientos de forma simultánea para poder desarticular esta banda de pornografía infantil. Se presumía y se tenía información de que se distribuía material pornográfico infantil, por lo cual al momento con coordinación con el Ministerio Público hicieron las gestiones para poder efectuar dicho allanamiento. Y en el lugar se encontró una laptop conteniendo dicho material que en su momento es prohibido difundirlo. Asimismo, producto de este allanamiento se tiene la captura de Carlos Antonio Cuellar. Esta persona es de 25 años de edad, el cual se le informó de su detención. El operativo Sin Fronteras continúa en el municipio de Asunción Mita y en otros municipios en los cuales investigadores están trabajando para tratar de dar con otros responsables que están cometiendo estos ilícitos. La justicia dirá lo que ahora convenga, ¿verdad? ¿No pertenece usted a ninguna red internacional de esto? No, para nada. Yo actualmente no trabajo, ¿verdad? Estaba arrepiando una casa, pero ya dejé de... Tengo dos años de no ser maestro, ¿verdad? En los casos resueltos vinculados a la pornografía infantil, el Ministerio Público ha detectado tres modalidades más utilizadas por los pedófilos. Estamos hablando de niños de 7, 6 años que son los más vulnerables, que son los más manejables para este tipo de acciones perversas. Fotografías de bebés y menores sin ropa, que se muestran en posiciones eróticas y en actos sexuales, han sido las más comunes detectadas por los investigadores, explicó la asesora del Ministerio Público, Alba Trejo. Las fotografías que se utilizan de niños y niñas, pero también estamos hablando de las relaciones sexuales que hacen que los niños tengan los pedófilos, ¿verdad? Para poder darse gusto. La investigación que llevó la captura más reciente no logró detectar algún beneficio económico, en este caso, siendo la única finalidad de darse placer y compartirla con otros pedófilos. Son niños que son engañados o son obligados, a veces por alguien muy cercano a ellos, ¿verdad? Un profesor, estamos hablando, a veces hablamos de un tío que abusa de sus sobrinos. El Ministerio Público sigue la investigación para determinar hacia dónde eran enviadas las fotografías y videos. Hay alertas puestas donde la pornografía está siendo enviada, entonces ellos obviamente tienen una ruta de seguimiento y determinan dónde está ocurriendo y quién lo está haciendo. Esa es una forma, otra forma es obviamente la denuncia, ¿verdad? Esta captura es una de varias que continuarán en los próximos días. Se espera que con el material pornográfico infantil incautado sirva para poder investigar a posibles víctimas, en este caso, alumnas del capturado. Pongan a Guatemala en Paso, Celica Contreras y Héctor Chutuc. Todavía falta más información, quédese en nuestra señal. Con la entrega, la próxima semana de las credenciales a los funcionarios electos, el Tribunal Supremo Electoral dará por cerrado el proceso electoral 2015.